La Caja de Compensación Familiar de Antioquia Confenalco trasladará al municipio de Urrao un equipo de profesionales para diligenciar las hojas de vida de la población con diversas discapacidades para acceder a una oportunidad laboral. La fecha quedó para el viernes 13 de octubre en la Ciudadela Educativa Penderisco a partir de las 8 de la mañana. Todo el día vamos a estar allí registrando hojas de vida para personas en situación de discapacidad. La idea es que lleven su documento de identidad y que no lleven hojas de vida porque desde Confenalco vienen más o menos 5 psicólogos o psicólogos que son los que van a hacer el registro de las hojas de vida. Para acceder a esta jornada los interesados deben cumplir con un requisito, tener alguna limitación física, motriz o pérdida de alguna extremidad. Esta población ha demostrado en diversas actividades sus capacidades. Ellos tienen muchas habilidades y muchas fortalezas. Yo creería que la primera es la paciencia y las ganas de querer hacer y aprender. En estos momentos ellos vienen realizando un tapete que es muy creativo, que además ayuda a la motricidad de ellos. A mí me parece muy buena esa oportunidad porque cada persona con discapacidad puede mostrar sus habilidades. A esta jornada se espera que la comunidad participe masivamente y aproveche esta oportunidad que sin duda alguna representa un avance para nuestra comunidad y en especial para las personas que presentan alguna discapacidad y sus familias. Gracias. 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 Gracias.